La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como un delincuente No es tu culpa, la legras a saber que te cargan El problema de raíz Cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy pendejo Quiero guachar los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie dice nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Más gente que quiere que caiga en sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Que fuimos potencia mundial Somos podres, nos manejan Dame, 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 dame todo el power Para que te demos sin la madre Kimi, 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 todo el poder Solo hay que andar para tu poder Dame, 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 dame todo el power Para que te demos sin la madre Kimi, 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 todo el poder Solo hay que andar con que andar muy grandios Muks Lo Queremos Cuando Si te America Fúpido